¿No sabes qué regalarle a un profesional de la salud en esta Navidad? Health Company y yo te damos muchas ideas. Un fonendo. Es que un fonendo lo es todo. Medios de compresión. Son ideales para largas jornadas. Un equipo de órganos. Es que esto es un muy regalo. Un tensiómetro digital. Ideal para el cuidado familiar. Una bata. Todo héroe necesita una capa. Por supuesto, un uniforme. Un equipo de órganos.